¿Qué tal? ¿Cómo andan? Yo soy Malo Míguez, Marco Gota, Felipe Jurdier y esto es Podcar. Hoy tenemos dos invitados, aventureros viajeros de la vida. De lujo. De lujo. Que nos van a contar sus historias, anécdotas y cosas como siempre nos gustan. Henry, Diego, un gusto, gracias por venir. Gracias a ustedes por la convocatoria y gracias por sumarme con Dieguito que es un hermano. Muchísimas gracias. Digo lo mismo de mi amigo Henry. Realmente es un honor estar acá. Si quieren le pasamos los números, después se van a tomar algo. No, ya lo teníamos pensado. Ya lo han hecho. Le tengo que hacer el reclamo de esta gorra que me regaló y no duró más que 10 años. Ya se destiñó todo, así que después si querés lo hará malísimo. Y bueno, algún viajecito hemos hecho, sí. Bien, me vas a contar de eso. Quiero ver esa anécdota, por favor. Y siempre hay alguna anécdota de los viajes, pero viste cuando te dicen contame una anécdota y decís uy, qué carajo. La vamos a ir encontrando. Bueno, creo que son dos grandes amigos, ya lo dijeron. Los dos creo que están vinculados a las mismas aventuras, creo que tienen un libro. Las mismas pasiones. Separados al nacer. A las mismas pasiones. Fotografía, podemos decir. Aventura. Aventura y en dos ruedas. En dos ruedas, sí. O en todos los formatos. Yo te... No, a ver, me parece que el término, si querés y con ninguna falsa modestia, y creo que Diego concuerda, yo me siento aventurero, y no se caguen de risa, pero bueno, cada uno, hay gente que, viste, se siente hombre y es mujer, y se siente mujer y es hombre. ¿Vos te percibís aventurero? Yo me percibo aventurero. Me percibo aventurero. Pueden ser cuatro patas a caballo, pueden ser dos ruedas de una moto o dos ruedas de una bicicleta, pueden ser cuatro ruedas también, o sea, no me gusta centrarme, encasillarme en algo. Yo creo que lo importante de sentirse aventurero no importa en qué, ni en cuánto, o sea, no se mide. Yo creo que uno cuando sale de la casa con una mochila, con una alforja, con dos ruedas, caminando, va hacia algo desconocido, o lo que sea, y uno fantasea con su meta. Cada uno tiene suéberes, digamos. Y esperá, y más que la meta, en mi caso... Me equivoco, tenés razón. No, siempre es el recorrido. El recorrido, viste. La meta es parte, pero la meta, si querés, es la zanahoria. Pero vos tenés que focalizarte en el camino, en lo que estás viviendo, porque si no, vas a llegar a la meta y no tenés nada, viste. Y además hay viajes que son tan largos, que es una pena concentrarse en un punto único, sin disfrutar cada día, que es una experiencia o una historia fantástica. Para concentrarse en lo que está pasando ese día. Vivirlo, vivirlo, disfrutarlo. También en mi caso es un ejercicio, te diría, medio casi de yoga, porque generalmente, hoy lo hablamos detrás de cámara, mis proyectos de viaje siempre tienen un trasfondo de laburo. O sea, la gente que no me conoce cree que yo soy un millonario que se rasca las pelotas todo el día y que sale a recorrer el planeta. No es así. No es así. Todos mis proyectos, o te diría, el 99,9, están relacionados con un laburo detrás. Ahora, lo último que hice es, hice Japón en bicicleta. Proyecto que hice para Motorola. ¿Se puede decir Motorola? Sí, puede decir. No hay problema. Después le pasamos la factura. Después lo van a buscar. Entonces, ¿qué tiene que ver con la meta? Y que si yo, mi viaje fue darle la vuelta a la isla grande. Salí de Tokio hacia el norte para volver a entrar a Tokio por el sur 30 días más tarde. Si vos salís de Tokio el primer día pensando en que tenés que volver a Tokio, te agarra un estrés porque entremedio te pueden pasar dos millones de cosas. Entonces, y no disfrutás del entremedio. Entonces, yo siempre me saco de encima el tema de la meta porque si no vas con una espada de amocles, viste, todo el tiempo. No estás pensando en el futuro, de a dónde tenés que llegar, cuándo tenés que llegar. Y porque tenés mucha presión, viste. Eso me pasa a mí. Por ahí en el caso de Diego que lo hace más suelto es distinto. No, es real. Yo lo hago más suelto, es verdad. Pero uno se marca pautas cuando viaja. Especialmente cuando uno es fotógrafo, cuando uno va detrás de distintos lugares de interés. Más en un proyecto como los de Henry, que son libros en los cuales él tiene que completar. Entonces, muchas veces uno sale a vivir el día, pero, por ejemplo, a mí me pasaba que yo tenía que tratar de tener un promedio de cuatro buenas fotos por día. Entonces, con eso yo me iba a dormir tranquilo. Que es un montón, además. Que es un montón, además. Hay que hacer cuatro fotos por día. Pero para eso, uno tiene que disfrutar ese día. Tiene que vivirlo. Tiene que hacer todo lo que está en la receta de disfrutar un día para obtener eso. No es simplemente completar un tramo en kilómetros. Exacto. Ustedes los dos hacen lo mismo y siempre van con una idea de, bueno, los dos están haciendo los libros, siempre documentan, ligado a su profesión también lo es, o su oficio. En el caso de Diego, por ahí, surgió como un... Sí, yo puedo... Permiso, Henry, no quiero interrumpirte. No, se me puso. Se me van a cagar a trompados. No, sí, es verdad. No sé para qué hablo en boca de él. Escuchame, que la tiro. Yo te hablo en boca mía. Generalmente, yo los proyectos los armo al revés. Los dos hicimos a las Cauzoaia, si querés, de distinta manera, pero casi con el mismo resultado en cuanto a cómo lo mostramos. Ojo, Guare, porque está pateando la llanta en cualquier momento. No, 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 la rodilla. Te dije que en fútbol era más futbolista, pero buen arquero. Te dije eso. Hagamos así, mirá. Así que la puedo tajar. Así hablas vos. Chocho el sonidista. Yo hice a las Cauzoaia como proyecto para BMW. Y desde el momento en que surgió la propuesta, el resultado era hacer un libro. No fue un poco al revés. Uy, ya que tengo buenas fotos, hago un libro. O sea, yo ya salí de pilar con la idea de hacer, como bien dice Diego, por lo menos cuatro buenas fotos por día. Y el resultado era hacer un libro. Y eso te mete una presión que no te hace una idea. Porque mirá, me pasó lo siguiente. El primer cuento que me hacen, el día que me voy, yo mandé la moto a Alaska. La mandé en avión para arrancar bajando de Áncora allá a Ushuaia. Y el primer cuento que me hacen, ah, ¿qué haces? Te vas a Alaska, ah, qué bueno. ¿Viste lo que le pasó a Cachito? Hermoso. Yo ya sabía que el cuento terminaba mal. No, no sé ni quién es Cachito ni qué le pasó. No, lo mismo que vos. Arrancó de Áncora y en el primer semáforo lo agarró un auto y se rompió los dos brazos y no pudo ni arrancar. Un amor. Vacaciones de lujo. Claro, ¿para qué te cuentan eso? Entonces, vos ya salís medio con ese tipo de presión. Yo lo mando al fondo de un rincón de mi cerebro y no vuelvo a pensar en Ushuaia hasta que estoy a 20 kilómetros de Ushuaia. Eso es cómo lo manejo. Vivís el presente. Se corrieron todo el mundo, fueron en moto. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Cómo arrancaron con eso? Una breve descripción de su cerebro. Yo les quería preguntar. ¿Qué hacen? ¿Cuáles fueron sus inicios? ¿Cómo se autoperciben? Claro, ¿cómo llegó? ¿Cuál es el Henry? No, yo soy... Bueno, que pise digo, porque si no hablo todo yo. Sí, dale. Vale. Pásame la buena. Te paso la buena. Vamos. Ahí me toca a mí. No, a ver. Yo soy una persona que en realidad le gusta salir a la aventura. Tengo un trabajo que no tiene nada que ver con ser aventurero ni hacer libros. Tuve la oportunidad, la suerte de poder cumplir un sueño que fue hacer Ushuaia y Alaska en una moto. Trabajo como cualquier hijo de vecino, soy padre de tres hijos y la verdad que tuve la suerte de poder hacerme el tiempo y poder coordinar obligaciones con un sueño. Lo acabo de tomar, te agradezco. Y salir a cumplir el sueño de mi vida, que era hacer este viaje. Tuve un montón de cosas a favor, tuve un montón de cosas en contra, pero la constancia de querer cumplir con esto me llevó a vivir una gran aventura. ¿Y cómo te nació ese deseo por salir a la aventura? Mirá, el primer viaje que yo hago fue hace muchos años, muchísimos años. Yo restauro una AJS de 1948. Cuando termino de restaurar, decido hacer en solitario toda la costa Uruguay. Es un viaje de 300 kilómetros. No es que fue una locura. Son 3.000 kilómetros. Pero arriba de eso sí, son como 3.000 en los riñones especialmente. Pero no, volví enloquecido. Fue un fin de semana, viernes a domingo creo. ¿Y te acompañó o fuiste solo? Solo, solo. Me encontré en un par de lugares, me encontré con gente conocida, asado, unos mates. Pero el viaje era solo. Volví enloquecido con la idea de quiero hacer más, quiero salir a sumar más aventuras en moto. Y ahí empiezo a arreglar con mi socio, con Guille, la idea de hacer Argentina por la Ruta 40 en moto. Acá quiero hacer una pausa y especialmente en el tema libros. Yo hace entonces jamás había escrito un libro. Y en realidad esto, mi gran mentor es el señor Henry, que tiene más de 28. Y viendo su obra y viendo cómo él encaraba sus viajes. Acá es donde yo me emociono y lloro un poco. No hay problema. Después le sacamos de cámara. Y viendo cómo él realmente plasmaba sus viajes en obras, por más que él diga que es un tema profesional. Yo lo veo más de un lado más artístico. Y realmente ahí me empezó a picar el bichito de reencontrarme con un montón de cosas. A veces por el crecimiento de una empresa, dejás de hacer lo que te gusta. Yo era diseñador gráfico, fotógrafo, etcétera, etcétera. Pero con el correr del tiempo uno va dejando eso por dedicarse a los números, al dólar, a cosas más mundanas. Entonces esto me permitió en realidad reconectar con otra gran pasión, que era el diseño, que era la fotografía, volver a escribir. Y eso en realidad me lleva de la mano la obra de Henry a partir de que él lo conozca. A partir de que lo conozco, será que serán 10 años. ¿Ya lo habías conocido antes de empezar a viajar? Lo conozco hace 10 años porque yo necesitaba un fotógrafo en la agencia y lo conozco ahí. Le tomo una entrevista de trabajo y a los 10 minutos estábamos trabajando juntos y a los 15 minutos ya éramos íntimos amigos. Ya estaban comiendo asado, tomando mate. Ni más ni menos. Para mí es un gran referente. Entonces la manera de plasmar el libro, más allá de que yo tenía muchísimo conocimiento fotográfico, etc., me llevó a vivir el viaje por segunda vez. Y está buenísimo. Bueno, eso, hablar de la aventura, pero esa meta de querer formar un libro o tratar de expresarse mediante esas fotos que ustedes eran los que hacían. Y ahí es una pregunta que tengo a ustedes. Primero, antes de hacer aventureos, el espíritu siempre estuvo, pero arrancaron como fotógrafos o laburo en eso. Yo te voy a preguntar a vos, hay unas obras muy conocidas tuyas, son las de los autos. Gracias, sí, sí, los collages. Los collages, con el fondo de un libro. Libros, generalmente, libros. ¿Cómo nació esa idea? ¿Cómo se inspiró la idea? Eso fue darle una vuelta de tuerca. Yo soy fotógrafo hace más de 30 años. O sea, a diferencia de Diego, yo sí trabajo como fotógrafo. Es mi medio de vida desde hace mucho. Y en algún momento intenté, intento siempre seguir divirtiéndome con la fotografía. De ahí es donde se disparan un montón de cosas y proyectos que por ahí no necesariamente tienen que ver con la fotografía, pero terminan siendo una foto. Y en algún momento intenté buscarle otro soporte a mis fotos. En lugar de imprimirlas, viste, en el típico papel fotográfico, empezar a probar otras alternativas y a jugar con la relación entre lo que usaba y la fotografía. Y ahí surgió lo de los libros. Libros, manuales, roadbook. ¿Cómo los relaciono? Tengo fotos de autos de carrera que han corrido Mille Miglia. La OSCA, por ejemplo, impresa en el roadbook original de Mille Miglia. Ah, o sea, está relacionado los créditos de atrás con el vehículo. Totalmente, exactamente. Algunas relaciones son muy directas, como esta que te cuento. Auto que corrió Mille Miglia en el 2006 o 2009, no me acuerdo, 2009. Con el roadbook del auto. ¿Qué autos fotografiaste? Habrá algunos que me cuentes así. Todos los que ves en Autoclásica, todos. Yo hice el libro Autos Clásicos en Argentina con Cristian Berti. Entonces, hemos fotografiado una selección de los 60 mejores autos de la Argentina. Todos los conoces, no hay ningún auto que no conozcas. Te diría que la pregunta es, ¿qué me falta fotografiar? Un montón, hay muchos autos que no he fotografiado. Pero si querés, de lo más importante, de motos y autos, lo he fotografiado porque también, previo, en realidad, hice motos clásicas en Argentina. Ese fue mi primer libro. Yo tengo unos 30 y pico de libros hechos. Motos es un gran tema. Autos también, si querés, más las motos. Y mis dos primeros libros así de motos importantes fue uno, Motos Clásicas en Argentina. Y después, cuando hice la Kiaco Ushuaia con los Piyos, en el año 2003, me parece, no me acuerdo exacto. Que ese fue mi... Si bien yo tengo motos desde los 11 años, tengo 57, así que hacen unos 46. Mi primer viaje importante, el moto divertido, fue cuando hicimos con los Piyos la ruta 40 en Motos Clásicas. Viaje único e irrepetible. Nunca más en la historia de la humanidad va a pasar que 12 motos clásicas, 4 Indian, 5 Harley. Tía, pero ¿qué moto manejaste? Todos nos llevábamos dos motos porque las motos iban rompiendo todo el tiempo. Tengo un libro de eso que es muy divertido porque ves el detrás de escena del viaje, es alucinante. Yo hice el viaje con una Norton 48 y con una Harley 48. Y había momentos en que las dos motos estaban rotas, entonces nos pasábamos toda la noche haciendo mecánica. Fue un viaje alucinante. Ese fue, si querés, el primer viaje en donde yo, por un lado, encaré un viaje largo y aventurero el moto. Creo que más aventurero al ir con esas motos. Exactamente. Es fumarle un plus. Y por otro lado, entendí la relación entre un viaje así y meternos en un libro. Y ahí se me disparó un mundo alucinante. No era mi primer libro. Mi primer libro fue Aras de la República Argentina y Uruguay. Un libro de caballos. Caballos en mi vida, en mi historia, como Henry, digamos, es un tema muy importante porque nací en el campo, me crié en el campo, aprendí a andar a caballo antes de caminar. Entonces no es casual que mi primer libro fue de caballos. Pero si querés, la moto es la evolución del caballo. Entonces tiene un sentido. Puede ser. Y volviendo a las horas de los escritos con la foto, ¿cuál fue tu primera obra y qué auto era? Fue una moto, la tiene el señor. ¿Tu primera obra la tiene Diego? La tengo yo. La tiene Diego. Tenemos una relación carnal importante. Es un tipo al que quiero mucho, al que admiro mucho también. Al que acá es donde te voy a hacer llorar a vos, guachito. No, ¿sabés qué? Sabés que tengo el moco fácil. Me encanta cuando se ponen así en la conversación. Es un tipo, te digo, uno saca, si sos permeable a eso, uno saca cosas de todo el mundo porque nosotros somos parte. Yo estoy sacando ahora cosas tuyas y ustedes, aunque no quieran, aunque sea algo malo, lo vas a sacar de mí también. Che, cómo larga este, no larga más el mate. Tengo que aprender a tomar y largar. Ya eso es una enseñanza. ¿Micrófono tenés? Le damos otro. Claro, ya tenés un micrófono. Pero Diego tiene la sonrisa flor de labios todo el tiempo, pase lo que pase. Es un optimista nato, pero también es un tipo con carácter. Y a mí me encantan las dos cosas. Es un tipo con el que da gusto pelearse. Porque acá hay, yo intento ir por la vida, y así me va porque me termino cagando a trompadas con todo el mundo, pero intento ir por la vida desmitificando el hecho de que no está mal estar en desacuerdo y no por eso te tenés que pelear. Vos podés estar en desacuerdo todo el tiempo con alguien y la vida sigue y está todo bien. Hoy, bueno, justo nosotros coincidimos que somos de Boca. Pero hubiera estado todo bien igual si yo soy de River. Y vos podés hablar toda la noche de Boca y yo toda la noche de River, y de acá íbamos a tomar una cerveza. Sí, o sea, yo a Diego mucho no le quiero hablar. No, está bien, pero saben que la vida... Justo me sentaron acá. Puta madre. Sí, tiene muchas diferencias entre ustedes. Bueno, a veces sí, a veces no. Sí, disentimos, muchas veces disentimos. Nos ha pasado que nos hemos peleado en plena carretera austral por un punto de vista con una foto puntual. Agarralo con amor, agarralo con amor. Mirá, yo tengo el honor de que Diego me convoque a... Hijo de puta, me cagaste porque hoy no encuentro. Tengo el honor y el privilegio... Dame que te la busco. No, está en el verde, está en el verde. De que Diego me convoque a mirar sus libros por primera vez. Él cuando está editando me llama a su casa en una reunión que siempre es alucinante y que yo estoy esperando el llamado porque él me hace ver lo que editó a ver para que yo le dé su opinión. Y en algunas opiniones se caga en la tapa un piano. Pero está perfecto, yo no me voy a enojar por eso. Bueno, ahí tenían criterios diferentes y... Mirá, es un espanto... ¿Dónde está? Es un espanto mezclar en una misma foto color y blanco y negro. ¿Pero por qué, Henry? Porque no está bien. Muy bien, muy bien. Porque no es estético. Porque no es estético. Ahora, ¿y qué es estético? Bueno, digamos que no está bien. Vos podés poner una linda foto en blanco y negro en la página siguiente, pero mezclar en una misma página color y blanco y negro... No es estético. Pero si yo digo que a mí eso me gusta. ¿Me decís eso su pelotudo? No, bueno, ahí está. Bueno, ahí está la parte del respeto. Ahí está la parte del respeto. Yo respeto su opinión. Exacto. Pero hago lo que se me canta el culo. No, ahí está tu carácter. Claro, vos podrás decir, ¿y para qué te llama? Pero en el último libro, con mucho criterio, yo había puesto en dos páginas la foto de un mismo faro. Y él, con muchísimos criterios, me dijo, es el mismo faro. Pero son dos puntos de vista totalmente distintos. Esta foto muestra una cosa. Son dos faros. Es el mismo faro. O sea, estás hablando de lo mismo. Tenés otra cosa para mostrar en una doble página. Y le hice caso. Bueno, muchas veces también pasa con el padre, el hijo, que le dice algo. Y el hijo, por necedad, por no conocer, por no entender, hace igual y aprende las patadas. ¿Te ha pasado con ejemplos de Henry? No, yo creo que acá hay una discusión con criterio de ambos lados. Sí, acá es más subjetivo. Porque en realidad, como bien dijiste vos, ¿y qué pasa? No, en realidad no pasa nada. Y hay gente que le gustará. De hecho, le gusta a él. Entonces, sí, no está mal. Después, sí, lo que vos decís es tal cual. Si el padre le dice, che, no te metas acá, que es contramano, me meto igual y te hacés pelota, bueno, sos un pelotudo. Además, la diferencia va por otro lado. Es más global. Más allá del ejemplo de una foto. Para mí Henry es muy criterioso por un tema de experiencia. Entonces, para mí, su opinión en base a una aventura a la cual yo voy a encarar es importante. Y yo trato de estar a su servicio cuando él está en aventura o X y le puede llegar a pasar algo, si yo puedo colaborar o no. Entonces, y cada uno va a resolver o va a opinar en base a criterio propio, que no es más ni menos que una opción más dentro de un montón, un abanico de cosas que le pasan en la cabeza en ese momento. Entonces, lo importante es el criterio, ser respetuoso, ser humilde, no querer imponer. Sí, eso está bueno. Y también uno con el tiempo aprende que no tenés que ganar todas las batallas y no todas las batallas son peleables. No hay que ir por la vida con una armadura. Mirá, ahora en Japón aprendí un montón de cosas porque los japoneses son alucinantes. Pero vos es que los tipos en general no discuten. Las cosas te las dicen una vez. No están camorreando, te dije, te dije. Y vos aprendés a los golpes o... Y me pasó en un hotel, yo en Japón lo hice en bicicleta y generalmente, generalmente no. 100% de las veces la bici dormía conmigo en el cuarto. Y me pasó un par de veces que los tipos me decían, no, con la bici no. Sí, sí, con la bici sí. No se discute más. O sea, no sigue la discusión. Pero en un hotel puntual el tipo me discutió un poquito. Entró con la bici y me dice, la bici te la tenés que poner acá. No, le digo, va al cuarto. No, 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 mejor ponela acá. No, va al cuarto, le digo. Y en todo caso, hagamos el check-in y lo discutimos después. Y el tipo se quedó ahí medio. Pero claro, lo que el tipo me quería decir, y lo comprobé después a los golpes, que cuando quise entrar con la bici y el ascensor, mirando si el tipo no me veía, porque digo, acá se distrajo y me mando, no entraba la bici y el ascensor. O sea, me choqué con la bici y el ascensor. El ascensor se empezó a cerrar en la bici. No había chance de subirla. No había chance. Finalmente lo logré, pero de una no podía. Y el tipo, lejos de discutir, me miró y hizo así como diciendo, ahí lo tenés al pelotudo ese tratándome de otra vez. Le dije que no podía. La bici a los bifes. La metí, había que meter la parada. Pero ahí está la viveza de argentinos que nosotros, yo sí puedo. Es claro. Yo sí puedo. La subías por el balcón de última. Sí, sí, pero lo debería haber escuchado. ¿Por qué no se puede ir? Porque el ascensor mide medio metro. Era un poco... Y los dos que manejan motos tienen, calculo, una conexión grande de motos. A él ya me contó que tiene una Roger Enfield 500, ¿me dijiste? Tiene una Roger Enfield 500 con la que hice el viaje. Sí, la traje. La traje. Bueno, que creo que la tiene en el bolsillo. Está un poco agastada de tantos kilómetros, pero bueno, es esta. La metiste en chica ropa. Sí, lamentablemente la lluvia no me permitió traerla en vivo en directo, pero es exactamente... ¡Uh! ¡Uh! Ya, volcó. ¿Volcó? Claro. La bollota. Pero es exactamente la misma con la que viajé. Bueno, pero eso es un punto para destacar. Creo que hiciste un viaje a Ushuaia-Alaska con una moto que podemos decir que es bastante elemental o bastante simple. Sí, de hecho es la ingeniería de posguerra. Claro. Con elementos modernos. No, y con el asiento y con la postura que no es una... Además es una moto que así es como sale fábrica, no la tuñé. Lo único que hice fue cambiar un filtro de aire por algo más apropiado. Claro. Para no se apunen las naturas. No, por un tema de ripio, algo que de hecho es un cónico de motocross. Pero es el único cambio que tiene. ¿Esa moto te la compraste vos? Me la compré muy gracioso porque yo fui a Royal Enfield más allá de que tengo una conexión con la marca por mi AJS, porque es una moto de 1901 y tuvo una historia clásica que a mí me interesaba. Si no porque el viaje para mí era una prueba. Entonces yo no quería probar con una moto cara. Quería probar con una moto dentro de todo económica, que me gustara y me sentía muy representado por eso. Pero la idea era, si no me funciona, late un árbol y me vuelvo a casa y empiezo con otra cosa. La verdad que con el tiempo y los kilómetros tomó tanto valor para mí que me la terminé trayendo desde Alaska para acá en barco, camión, avión, en lo que se podía. Esa única. Que de hecho me salió y andando otro tramo y que de hecho me salió más caro que comprarla a cero kilómetros, pero no la iba a abandonar. Bueno, y entonces a Royal Enfield le gustó tu aventura y quiso colaborar y te han ofrecido mejorar el equipo o no? Sí, bueno, ya para el segundo tramo, cuando me fui para Sudamérica, ellos me ofrecieron cambiar la moto. Ellos daban por hecho que yo no iba a llegar con esta moto, que no es una moto hecha para ella, no porque la moto sea mala. Tal cual. Y yo me resistí y dije que no, que esta moto ya había empezado, ya tenía un nombre, la moto se llama Frankie. Frankie. Por lo que yo me negué y dije no, yo tengo que ir con esto. Entonces ahí Royal Enfield me ofrece darme asistencia en viaje. O sea, el acuerdo era, ellos hacen que la moto esté en condiciones siempre y yo hago que llegue. ¿Por qué Frankie? Frankie porque al comienzo de todo esto se me rompió, tuve que arreglarla en ruta con pedazos de distintas motos y de ahí quedó una especie de Frankenstein, entonces de ahí el Frankie. ¿Vos también le pusiste el nombre a tus motos? Todas. Todas mis motos, sí, sí. Con la que hice Alaska Ushuaia, llama Jimmy. De hecho, tanto yo hablaba de Jimmy que la gente creía que yo iba con alguien, con un amigo. Claro, fue con Jimmy. No, no, fue con Jimmy. Sí, pero vos sabés que el personaje se instaló tanto que yo hice el viaje en el 2013, ya había Instagram, yo no tenía, usabas más Facebook y pasó una cosa alucinante. Yo hice Alaska Ushuaia y después Ushuaia a Buenos Aires porque vivo en Tigre. Cuando estaba subiendo para Buenos Aires venía por la Ruta 3, por las Flores, porque me habían invitado a comer un cordero en Tandil, entonces hacía un pequeño desvío. Pasadita, no podías no pasar. No, además me dijeron, mirá, el asado es el jueves, estés o no estés, se come el jueves. Ahí sí tenías un plan mental, tengo que llegar. Esa meta sí era importante. No, porque además no había manera de que llegue y para llegar hice Comodoro, Rivadavia, Tandil, sin escala, 1.245 kilómetros, lo tengo acá, de un tirón. Y la cuestión es que freno a echar nafta en las Flores y justo no me acuerdo si me llamó un mujer o hubo un llamado y me alejé del surtidor. Y había un tipo que había llegado al moto también y estaba mirando la moto. Cuando yo corto y me acerco, el tipo me mira y me dice, ¿este es Jimmy? No. No, me estás jodiendo. Tremendo. O sea, no me dijo, che, vos sos Henry, el Alaska Ushuaia, no. Me dijo, ¿este es Jimmy? Así que sí, tengo Jimmy, la F800. ¿Por Hendrix? No, no, Jimmy, porque es medio básico. La patente JMI y le quedó Jimmy por JMI. Ya sabemos la patente y tenemos que sacar el número ahora. Sí. A ver. Y se rifa una moto. Y se rifa una moto. No, después... No, no, no. Empieza con 7. No, ahí se... 900 no hay ninguna posibilidad. Vamos a estar un largo rato. Después tengo otra BM, una R60-7 que se llama Hoffman por el actor Willy Simbo Hoffman que me encantaba y se murió y... Sí, bueno, es de otra época. Un gordito que está en todas las películas de segundo pero es un capo. Después tengo otra BM que se llama El Pollo por mi viejo. Es una 90, una Urban GS y como es, viste, mi viejo era medio patovica. Entonces le decían el pollo. Ahí está, es el pollo. Y después tengo una Vespa que se llama Nina. Y después he tenido una India llamada Gloria. Todas han tenido... Bueno, y tus bicis tienen... Tenés una bici. Tus bicis tienen nombre. Sí, 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 mi bicicleta, tengo dos bicicletas con la... Yo crucé Estados Unidos en bicicleta, hice San Francisco, Nueva York con una bici que se llama La Torda por una yegua que tenía mi madre que se llamaba Torda María y esta bicicleta es gris y nada, en honor a mi vieja la pisé La Torda y con la que hice Japón en bicicleta se llama Rufus. Es un modelo que es Rufián, es el nombre de la bicicleta, le puse Rufus por Rufián. Uno, es una manera también de cuando yo viajo mucho solo, de ir acompañado y le pones un nombre y entonces no estás solo, estás con tu compañero. Yo recuerdo hablar con Frankie horas, sentir que me escuchaba, pedirle por favor que no me deje en ciertos lugares y yo sentir que ella me había sacado de ese problema, uno realmente tiene una relación muy... logra un vínculo muy especial con eso. Es que te pasa como el náufrago con Wilson. Ni más ni menos, es tu Wilson. Es una manera también de compartir tu ansiedad porque, viste, lo que yo les decía hoy que medio te transformás en un monje zen y que no estás pensando que en Ushuaia hasta... Lo cierto es que lo tenés acá, viste, lo tenés acá. Entonces, esa ansiedad un poco la tenés mitad y mitad con Frankie o con Jim. Cada cosa es que cada libro tiene una dedicatoria especial. El último libro, que es el cierre, el cúlmine, digamos, del viaje, está dedicado a Frankie. O sea, de la importancia que realmente tuvo para mí ese individuo durante todo el trayecto. Y hoy se va a dormir con Frankie y la tapa... Tendría quilombos en casa, pero si pudiese... ¿Cuántos viajes hiciste? Yo hice en este... ¿En todas las motos o...? No, con esta moto yo hice Ushuaia. Alaska en cuatro etapas. Ok. Entonces, por eso hay cuatro libros. Bien. Aparte de eso, tengo hecho el de la JS, tengo otros en el sur con Henry, tengo después otras aventuras sin ruedas, caminando, escalando. Eso, ¿viajarían en otra cosa? ¿En qué te falta viajar? Sí, sí. Yo me acuerdo de vos, que tenías una trooper, me encantaba de chico. La trooper era genial. Tenía una bolsa de dormir fija en la trooper. Bueno, aventurismo siempre. Fija. Y era salir, armaba, yo entraba justo, como soy medio petizo, ¿viste? Entraba justo, bajaba los asientos y dormía perfecto ahí. Yo me acuerdo que siempre estabas yendo con todos lados, con tus mochilas de viaje, todo, llevabas las cámaras, todo. Todo, todo. Y siempre andaba así. Y arrancaba y me iba a surfear a la playa o me iba para la montaña. La trupe era un departamento, un departamento, a todos lados, 110 tirándola por un barranco. ¿Qué viaje te gustaría hacer? A mí me gustaría, bueno, no le hago asco nada, a mí me decís vamos a lo que sea y yo me sumo. Pero me gustaría mucho hacer alguna travesía en trineos de perro, por ejemplo. Ok. O sea, no estoy hablando de una vuelta por... O sea, quiero hacer una travesía. No, ir a Alaska. Quiero hacer una semana, hacer 10 días, no sé, en Groenlandia, tratar de hacer una experiencia. Hay una carrera muy importante en... La Irita Road. La Irita Road. Pero no se llega tan fácil, tenés que como clasificar para llegar a eso. Jamás podría porque no tengo mis perros para hacerlo. Pero sí me gustaría hacer una experiencia de ese estilo. Y la otra es Antártida, que lo tengo pendiente. Ir a la Antártida. Sí, totalmente. ¿A un refugio? ¿A donde sea? ¿En un vehículo o a pata? No, haciendo pieles con esquíes. Me encantaría. También tuviste cuatriciclo. Puede ser que allá saltábamos. Con el señor, hicimos parte de Península Mitra en cuatriciclo. Yo solo en cuatriciclo, el señor dio la vuelta completa. No, bueno, en otro viaje. En otro viaje. El viaje que hicimos juntos fue la preparación. Me acompañaron con otro amigo nuestro en un proyecto que yo tenía de dar la vuelta caminando a Tierra del Fuego. Entonces, uno de los viajes de preparación lo hicimos juntos. La costa norte de la Península Mitra es la punta del Triángulo de Tierra del Fuego. Se entra por el Atlántico y se sale por el Beagle y son doscientos y pico de kilómetros. En los viajes de ustedes, los dos Usuaya-Lasca o Lasco-Unsuaya, ¿cómo fue el tema de las fronteras, de los límites, del paso? Bueno, Darién no lo podés circular, sí o sí lo tenés que saltar. ¿Qué es Darién? ¿Qué es el paso de Darién? La frontera entre Panamá y Colombia. Se llama Tapón de Darién. Tapón de Darién. Es una selva que interrumpe la ruta panamericana. Hoy en día está tomada por la guerrilla, por el narcotráfico y por los inmigrantes ilegales. De hecho, está Médicos Sin Frontera fijo ahí, o sea, es tierra de nadie. Es tierra de nadie. Sí, tampoco hay una decisión política de abrirla, ¿no? No, 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 tal cual. Es muy interesante porque... Bueno, son situaciones que en la actualidad siguen pasando. Siguen pasando, pero a propósito los dos países, porque, o sea, se podría abrir, meten tres Carter Pillar y lo abren. O sea, no es un tema que no se puede, se puede. Es todo tierra, digamos. Sí, sí, es una selva. Es un pantano, selva, pantano y demás. Pero hay una decisión política que comparten Colombia y Panamá de no abrirla. La última, esto lo pueden googlear porque es muy divertido, y para mí es una de las últimas grandes aventuras en auto, en este caso. Los últimos que lo cruzaron fueron cuatro Land Rover en el año, creo que 67 o 69, que tardaron seis meses en hacer veinte y pico de kilómetros. Todo a motosierra, a hacha, abriendo camino. Esa fue la última vez que un vehículo de cuatro ruedas, o moto, lo que sea, porque el moto tampoco se ha cruzado, la última vez que se abrió el paso. Pero es el único paso para subir. Exacto. Es la única manera. Y de ahí vos tenés tres opciones de hacerlo. Número uno, se dicen hasta Cartagena, y de ahí tenés que... No, pero él te dice cómo lo hacés, lo cruzás o en barco o en avión. Claro, claro. Yo en avión, vos también. Sí, por eso tenés o en barco o en avión. El ferry va de vez en cuando, no es seguro. Que ese es el de Cartagena, pero lo que pasa es que vos tenés que consolidar un container con otros viajeros. Es un trámite que te llevas una semana más o menos. En avión es más fácil. En avión es más fácil. Y además, parás, vos sumás los hoteles de toda la semana, la comida, el ticket del ferry. Te sabe lo mismo que el avión, al fin y al cabo. Sí, mucho mejor. Y en dos días estás andando en Panamá. No, y descansas un poquito, abrazas un poco. Parás, chavos, pregunta. ¿Hay pauna ahí? Sí, tenés de todo, claro. ¿Tuvieron algún percance con algún bicharraco? Bueno, número uno, a mí lo que me sorprendió es que nosotros estamos acostumbrados a ver vacas. Entonces, yo vi el primer perezoso en Panamá y se me cayó la pera. O sea, el nivel de colores de mariposas, no sé, o sea, la cantidad de animales que uno ve que no está acostumbrado. Bueno, él tiene una experiencia enorme con el tema de osos y todo eso. O sea, vas a Paralaska y te encontrás con osos. Yo me veía tres, cuatro por día la ruta. Qué locura, claro. Entonces, que además, es algo que nunca en nuestra vida se nos cruzó porque no tenemos. Hablando de animales, ¿tuviste alguna secuencia con alguna persona o gente también de ahí? ¿Las fronteras que te han querido o robar o tirar abajo? No, bueno, en realidad son todos problemas que uno quizás tiene que tiene que sortear. O sea, no me pasó nada grave. A mí particularmente. Tuve un problema en Perú que me han querido robar. Pero en realidad no tuve mayores problemas. Yo creo que lo que hay que hacer es aprender a preguntar. Aprender a decir gracias, por favor. Y estar atento. Y además, súper atento. Ni el viaje de Diego, ni en mi caso, mi viaje, fueron... Vos no podés debutar en un viaje y en moto haciendo las Cusayas. Tenés que, viste, sumar... No sos Colapinto en el Monza el primer día. ¿Usted debutaron en ese viaje? No, 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 no. No, justamente. Eso, un viaje así es la conclusión de muchas cosas. Yo tengo, no sé, más de 30 travesías por 30 países en... Alaska fue la conclusión de un montón de cosas en donde experiencia agarrás hasta el día que te morís. Pero lo bueno es que también vos aproveches esa experiencia para meterla, viste, en un proyecto en donde vos no te quedes... Que el proyecto no te sobre, ¿entendés? Que vos estés a la altura del proyecto. Eso es lo que te quiero decir. Entonces, ¿a qué voy? A que un Alaska-Ushuaia te tiene que agarrar con muchas condiciones. Obviamente vas a seguir aprendiendo cosas, pero te tiene que agarrar alerta en un montón de situaciones. En mecánica, en cómo resolver desde una pinchadura hasta una cosa básica del motor. En ir alerta, en saber dónde no te metés, en ir atento, en un montón de cosas. Que eso hace también el éxito del viaje, en la planificación. No es que, uh, me voy para Alaska y arranco, ¿no? Sí, o sea, uno cree que hace este viaje siendo un loco. Claro. O sea, pero en realidad uno tiene un nivel de preparación, no improvisación, perdón, de preparación que lo tienes ya dentro del bagaje propio, ¿sí? A mí armar Alaska-Ushuaia me llevó casi un año. O sea, ocho meses de mirar la ruta, de hablar con gente, de estudiar los mapas. Y ese es un poco el éxito del viaje, ¿no? Y después lo que decía al inicio, que toda esa suma de cosas, vos las tenés que tener, viste, súper alertas y a flor de piel para que te sorprendan la menor cantidad de cosas posibles. Porque sorprender te van a sorprender. A mí me quisieron afanar en la frontera entre México y Guatemala. Y la verdad que justo había bajado la guardia un minuto, viste. Te bajé la guardia y cuando levanto los ojos, tenía un tipo que venía corriendo con un revólver. Me distraje un segundo y casi me la pegan. Pará, ¿y cuando vos hiciste Alaska, usó a Ushuaia y te tardaste ocho meses? No, no, tardé 55 días y una mañana. Lo hice de un tirón. 55 días y una mañana, claro. ¿Qué dijiste a tu mujer? Chao, me voy. Me voy 55 días y tardé una mañana de más. Ah, ahí te hizo el reclamo. Y ahí se hizo el guilombo, ahí se hizo el guilombo. Vende la moto. Eso es un pelotudo. No, en casa se hizo una mujer fabulosa que hasta dos meses me da permiso de ir a donde quiera. Así que yo trato de que todas mis aventuras y mis proyectos sean menos de dos meses. Está lleno de matrimillas. Sí, tengo matrimillas. ¿Lo mismo de este lado? Sí, sí, también. Hola, mi amor. Bueno, pero vos contaste que también fue alguien que te impulsó y te ayudó a... No, 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 yo no podría haber hecho absolutamente nada de esto sin la colaboración no solo de Chip y de mi esposa, sino de un montón de personas que hay alrededor. La familia, sí. A ver, número uno, tengo tres hijos que son tres titanes, que también quizás están en una edad donde ya son independientes, pero se bancaron que yo no esté. Bueno, pero también les inculcaste ese espíritu aventurero. Yo me acordaba que iban a la montaña, iban a la playa, y siempre recalcando lo audiovisual. Siempre acompañabas, creo que... Totalmente. Yo me miraba sus documentales de sus vacaciones. Miraba unas tomas en la playa, ¿viste? En Brasil. Sí, 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 no hubo... Era, era... Por la época en que vivimos, también tenemos una ventaja generacional respecto a otros aventureros. Totalmente. Que es imbatible, que es el tema de las comunicaciones. Hoy no estás nunca solo. Tengo una pregunta para cerrar porque nos queda poco tiempo. Hablando de las generaciones y hablando que hablamos en el literio, Ustedes dos son fotógrafos. Ustedes se forjaron a sacar fotografías mecánicamente, resolviéndole el tema de la luz, los tiempos. ¿Hoy qué opinan que cada uno puede ser fotógrafo con el celular? ¿O cómo opinan los fotógrafos de la actualidad, de lo estético, de lo minimalista? ¿Qué tratan de transmitir ustedes de una foto sin momento o lo que ven, la luzcan? Bueno, número uno, que el celular no hay que hacerle asco. Yo creo que son herramientas que uno suma. Nosotros nos criamos los dos con herramientas analógicas y película. Y cuando llegó la foto digital, la sumamos. O sea, no es que nos peleamos con eso. Y podemos sacar 5.000 fotos. Bueno, pero ahí está el tema, ahí es donde hay, si querés, nosotros que somos de una época analógica, te sacamos una pequeña ventaja. Te sacamos, le sacamos a la generación digital, que es el hecho de saber cuánto sacar. Porque es común que vas a un restaurante y le sacaste 500 fotos a un flan con crema. Y todo lo mismo. Y entonces vas a un viaje y ¿cuántas sacás? 10.000. Y no estás. Y además hay otra cosa. Antes te mandaban de viaje. Yo laburé en revistas muchos años, en Atlantia, en el gráfico, gente, para ti. Bueno, principalmente en gente, pero al inicio en todas las revistas, después solamente en gente. Pero no importa qué revista, a vos te mandaban hacer una nota a otro país. Una nota larga de que te ibas de repente, no sé, dos semanas de viaje y te daban 10 rollos, que era una barbaridad. Cada rollo tenía 36, 10, son 360 fotos para irte de viaje dos semanas. Hoy le sacás 360 fotos a un flan. En una tarde acá. En una tarde. Además lo importante es cuando vos encaras algo así, en el cual vos tenés en cuenta que vas a contar un cuento. ¿Sí? Entonces, vos día a día sabés qué tipo de fotos querés hacer, otro ángulo distinto a cómo contaste el cuento anterior. Pero que dijiste de las cuatro fotos por día, eso es perfecto. Es perfecto. Sí, o sea, realmente vos buscás contar un cuento que nunca sea aburrido. Entonces buscás distintos puntos de vista, fotos con carácter, contraluz. Que eso lo hace haber trabajado también analógico tanto tiempo y no con un teléfono. Igual está muy bien lo que dijo Diego. No hace falta... A mí me jode un poco cuando todo el mundo, y esto, please, no se ofendan, entiéndanlo. Cuando todo el mundo es fotógrafo porque hizo una linda foto con el celular, lo cual está buenísimo y todo el mundo lo hace. Ahora, ser fotógrafo es otra cosa. Es como cocinar rico y ser cocinero. Son dos cosas distintas. Esa era mi pregunta. Porque hoy creo que cuando te ponés una Sony y sacás una foto de la puta madre siempre... Perfecto. Posiblemente. Yo te mando con esa Sony a cubrir un incendio o un tiroteo o un reportaje y quiero ver si me traés la foto. Pero tiene que tener una dedicación, un camino... Claro, claro, claro. ¿Cuándo es una buena foto? ¿Qué buscan ustedes para que sea esta es mi foto o esta es mi esencia? No, bueno. Yo creo que pesa mucho la parte emocional de cada uno. La buscan transmitir. Claro, uno quiere transmitir lo que ve, lo que siente, nada. Uno busca muchas cosas, no simplemente la parte que es importante de mí. Yo creo que se mezclan muchas cosas. La parte artística con la emoción que uno siente en ese momento, en ese lugar, con lo que uno quiere transmitir. Es muy difícil lograr una foto perfecta y única. Miren, Cartier-Bresson, que era un fotógrafo francés, yo empecé fotografía por ver una muestra de Cartier-Bresson, es el que puso una frase que es el instante decisivo. ¿Cuál es el instante decisivo? Ese en donde lograste alinear el lente, el ojo y el corazón. Y esa línea no se da todo el tiempo. Exacto. Es la búsqueda del santo grial. A veces la lográs cuatro veces por día, a veces no la lográs. Con mucha suerte. Bueno, la típica de, estamos parados acá, sacame un fotón, que vos sos un fotógrafo francés. ¿La foto se siente o la ves, la encontrás? Sí, y muchas veces en este tipo de viajes uno no busca la foto, sino que la foto te encuentra vos. La foto te encuentra vos, exactamente. En este tipo de viajes uno está pendiente de muchas cosas, aparte de retratar la historia que estás haciendo. Entonces, muchas veces pasa al revés. Exacto. Y ese mito de, uh, que la saque de la foto, Diego, que es fotógrafo. Es un capo, sabe todo. Eso generalmente sale como lorto. Eso, eso. La vas a sacar igual que yo, que vos, que cualquiera, porque es un teléfono. Y además, claro, y además te pasa en un teléfono. No, créeme que con mi pulso yo no saco la misma foto que ustedes, ni en pedo. Bueno, sí. Quizás es porque tenemos más práctica, pero el teléfono te lo va a... Sí, exactamente. Vas a far para Instagram. ¿Sabes? En lo que yo creo que, por una cuestión lógica, que nosotros, bueno, si bien Diego no vive de esto, es un excelente fotógrafo, y es fotógrafo, en lo único que nos podemos diferenciar un poco es en el tema del oficio, en saber en qué momento disparar, desde qué ángulo, es simplemente eso. Después, sí, es verdad, todo el mundo, gracias a los teléfonos, ojo, y a las cámaras también, porque las cámaras también han evolucionado. Por lo pronto, ya el hecho de no tener que esperar a revelar y ver la imagen. O sea, para los que no vivieron esa época, ustedes no saben lo que es que te manden a laburar con película y no saber... Miren, hay una frase famosa en... cuando yo laburaba en Atlántida en el gráfico, cuando ibas a la cancha, el director de fotografía, Forte, te mandaban a hacer un Boca River. Ponele, no sé, Boca había ganado 4 a 0. Bueno, ¿quién tiene el gol? ¿Quién tiene el gol? Yo, yo, yo lo tengo. Bueno, los rollos de Henry primero. Entonces, metían los rollos a revelar. Ah, no tenés un carajo. Vos creías que la tenías. Viste, el tipo miraba, si no estaba la pelota, no era gol. O sea, no era época de Photoshop. Tenía que estar la pelota. Y vos creías que la tenías y, ah, te querías matar. No sé, es la ansiedad. Hoy eso se resuelve, Gasset, si estás mirando, no te va de vuelta. Vos hace un rato hablaste de la diversión, de volviste a disfrutar o volviste a buscar diversión en la fotografía. ¿Qué es la diversión en la fotografía para ustedes? No, es que para mí es parte de una forma de vida. A mí la fotografía me ha dado de todo. Me ha dado muchísimo como fotógrafo profesional o amateur. Mirá, yo tengo una anécdota que acá te lo sumo a Feli. Cuando mi hijo era chico, jugaba al rugby en Puerredón y era un chico muy menudo. Era bastante chiquitito, Pedro. Y cada año que pasaba, veía que sus amigos se ponían cada vez más grosos y él seguía chiquito. O sea, no era un tipo que tuvo un crecimiento más tarde. Hoy es tan alto como yo, imagínense eso. Opa, qué logro. Olvidate, olvidate. Chichón de piso. Pero en un partido, en un partido que no me acuerdo, Puerredón contra Viej, me dijo agarrar una pelota y de palomita, pum, pa, metió un trade tremendo. Y yo, de casualidad, me iluminaron, pego la vuelta, clac, engancho la foto. Una foto divina que quedó la pelota clavada. Es una locura. Y dije, algo tengo que hacer con esto. Entonces, armé una tapa de revista, ficticia, y puse, un M10 aterrizia en el Ingol de Viej. ¿Sí? Con, tenía, con código de barras, con todo. Se me muera bien la gallina. Gratarola decía abajo. Abajo decía Gratarola. Y lo publiqué en el Facebook del club. Eso fue. Al otro día, mi hijo fue a entrenar y lo felicitó todo el club. Todo el mundo. Todo el club. A partir de ahí... Pego el estirón. No, pero cambió... Se ensanchó de pecho. Pero cambia no solo la autoestima de él. Tengo la obligación de empezar a hacer tapa de revista para cada uno de los chicos que jugaban en ese equipo. Entonces, durante cinco o seis años, todos los fines de semana, yo tenía que presentar una tapa de revista. Y al fin del año, todos los lunes tenían que tener una tapa de revista. El laburo, el laburo, el laburo fue inmenso y yo que lo viví, nos rompíamos el lomo entrenando para jugar bien y para salir la foto, para que salga la tapa de revista. Y él hacía la tapa de revista frente a su laburo y se ponía, además de ir, de sacar las fotos, de seleccionar las fotos y además de hacer cuatro tapas de revista por fin de semana. Y vos querías eso y era el premio del fin de semana para tener la foto de revista de Diego. Y me ha pasado, un papá venía a pedirme que le saque al hijo para incentivarlo. El hijo jamás tocaba la pelota al punto de yo ponerle con Photoshop una pelota y hacer una tapa de revista. ¿Entendés? Para incentivar a ese, el padre abrazándome, agradeciéndome de corazón lo que había hecho. Creo que eso fue muy importante para todo lo que jugamos en ese momento. Entonces, ahí te muestro como la fotografía, de una manera mater, como padre, cambió, digamos, el ánimo de un club, de un equipo. La verdad es que es tremendo. Tenías el corazón con el lente y el ojo. Yo creo que sí. Sí, quizás eso pasó en la primera foto con mi hijo, que realmente fue una coincidencia, que él justo se... Yo pego la vuelta y... No, pero las cosas que hacía para ese entonces eran una locura. Era una locura. Era una locura. Y él me enseñó las fotos. Teniendo 13 años, me prestaba un lente de serie L, que para mí era como vos me prestes un Porsche. Así que, bueno, gracias por ser mi doctor. No, no, por favor, por favor. En ese ambiente, que no corté los pies, cruzarlo así. O sea, todo el criterio fue volcado a alguien, que con un poco de entusiasmo... Para mí es una alegría, feliz. Mejores fotos me las sacó él. Así que, bueno, chicos, nada, tenemos que cerrar, pero los recontra agradezco, Henry, de aventuras, de anécdotas. No, gracias. Trajimos un poco de moto, un poco de bici, un poco de caballo, un poco de todo, a algo que siempre veníamos hablando de autos, así que... Yo te quiero agradecer, Henry, también. Después del viaje Mil Millas 2021, que fuimos con Tito, fuimos con Tommy, que estamos justo en su lugar hoy, también descubrí un mundo de aventura disponible con poco. Qué bueno, qué bueno, gracias. De hacer muchísimo con muy poco y también la fotografía, los videos, así que... Gracias. Referente súper en mi vida. Bueno, muchísimas gracias, honrados. Y, viste, uno también hace fotografía para que las vean, porque si no, haríamos colonoscopías, qué sé yo. No, no, no. Sacan fotos también, igual ahí. Sí, sí, pero las ve uno solo. Mucha perspectiva tienen esas. Sí, sí, sí. Mucha profundidad de campo. Muy profundidad de campo. Sí, yo quiero aprovechar para agradecerles a ustedes tres por la invitación y, en especial, por ponerme a la altura de semejante profesional como es Henry. No, somos dos enanos. Gracias a Tommy que nos presta este lugar. No, la verdad que el lugar es una locura. Una locura. Siempre es un museo venir acá, es decir que... Vamos a agradecer también a Ticera, que nos da la butaca, la butaca de carrera siempre. A Jau Garaz, a Watch Company, a la producción, a los sándwiches de milanesa que preparó Sofi, que nos vamos a cortar ahora. Está en tremeo, ahora la matamos, ahora la rompemos todas. No hay sándwiches de milanesa, la están mintiendo. Sí, estoy escuchando como fríen las papas. Bueno, cortemos, vamos, por favor. Gracias, muchachos, Polter. Esto es Polcarrero. Gracias. 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 Gracias.